Música Pateando el suelo de espudo, vengo a darme cuenta de vos Entre tu pelo, mi pelo, nace un medio pelo de acos Que cuando soplan los vientos fuertes de nombrades Son tan amor blanco Música Quien ya conoce tus valles, sabe de dolor de penar Por una hipócrita forma de sentir orgullo sin fe Hasta que el beso realista salve tu timidez O pubertad blanca Música 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 Música